Y vámonos con esta bonita jarana mixta que ustedes han escuchado y disfrutado en la trova yucateca pero nuestros arreglistas de la música regional han servido a malganar, a enriquecer y ponerle ritmo y cadencia a esta música Para todos ustedes, Peregrina dice Peregrina, yo to oscuros y finos, y me guía, enciende a este árbol Tu besita, en los labios turinos, y radiante cabellero, eres tu peregrina Que dejaste tus lugares, los alejos y la nieve, y la nieve, virgilina Y viniera a reflejarte mi palamón Bajo el suelo de mi tierra, de mi tierra Y viniera a reflejarte mi palamón Y esta es, la alegría, virgilina Y esta es, la alegría, virgilina Y es que tu bailas, bonito Hasta ahora, abecías de mis prados Y la alegría, virgilina Por cantarte, danzos de hinos y temes Y las flores, en hectáreos pergumados Te acarician y te besan En los labios y en la sierra Cuando lleguen Mis palmares y mi tierra Y la alegría, es que no Eres glena El semblante cantador No te olvides No te olvides de mi tierra No te olvides, no te olvides de mi amor